En la zona de cada peón, peón y viejo, se ha acabado yo solo, así es un plato y no se puede hacer yo solo, oe, 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 ois, cón compío zumé, yo solo, oe tu, oe, oe, oi, 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 y ha sin corazón de cada peón, León, 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 se hagan para otro sol, a ti ni siquiera son, oye, 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 o ¡Gracias! 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 ¡Ole, ole, ole, ole! 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 ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, 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 ole! O Quilhano, más en la voz, me da Liga la basurrono, me da Liga la basurrono, y nada es lo leo, opio leo, o leo, 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 me da Liga la basurrono, como el Pio leo, o leo, 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 Oj, hija, hermana, que hay en la monó! Que la ayuda, que a su rojo! Da más su rojo, que el patrio lejos! ¡A without, don De Oe! ¡A without, don De Oe! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!